Me clavo a tu puta concha en Creta Gucci En el hotel San Juan quemando libre cuchi Vale cinco dosis pa' calmar la dosis A ella una moly pa' mojar la pa' En casa con pila de puta En la cocina un kilo de manteca De carnero tengo la receta De accesorio siempre una glopeta Todos los blancos se mueven avión De pequeño quería una mansión Me puse pa' joseo y gracias a Dios se notió Ya tengo un melón Tengo una casa con pila de puta Kilo, kilo de manteca Yo sí tengo la receta Con un peine en la glopeta Los kilos se mueven avión De pequeño quería una mansión Me puse pa' joseo y gracias a Dios se notió Ya tengo un melón Tengo putas sateando tu ruta Tu solo te ejecuta Las vibras siguen llegando a la casa En mis pies siempre tengo la grasa Una grado Gucci que me abraza Una 23 que me cuida a la espalda Un beso blanco de spray 411 Una mansión a la 10 a mi sosa Viajo tanto que ya tengo un pájaro de acero Siempre flotando y ustedes siempre en el suelo Tenemos la vida en todos los barrios Y tu puta siempre dejando su list y en mi huevo Viajo tanto que ya tengo un pájaro de acero Siempre flotando y ustedes siempre en el suelo Tenemos la vida en todos los barrios Tu puta siempre dejando su list y en mi fucking huevo Tengo una casa con pila de putas Kilo, kilo de manteca Yo si tengo la receta Con un peine en la glopeta Los kilos se mueven avión Desde pequeño quería una mansión Me puse pa' joseo y gracias a Dios se notió Ya tengo un melón Tengo una casa con pila de putas En la cocina un kilo de manteca De caldero tengo la receta De accesorios siempre una lopeta Y los blancos se mueven avión Desde pequeño quería una mansión Me puse pa' joseo y gracias a Dios se notió Ya tengo un melón Maneca yo no estoy pa' gente Yo estoy pa' presidente Y si hay un problema yo solo me monto y le meto de frente Los kilos los cachamos en men Tengo un millón de men Que te prenden en fuego y te dejan tirar corte yo de la vea Nosotros somos los dueños de la isla Así que elegirla Acostao en la cama con Lisa Fumándome un cuch que se llama María Entre los tracemos unos días Le encanta como yo le meto La pongo a venirse toda la noche Llego el chasse de día Me clavo tu puta con chancleta Gucci Inundando el hotel San Juan quemando el cuchillo Par de cinco dosis pa' calmar la dosis Paje y un par de molis pa' mojarle el pussy Tengo una casa con pila de putas En la cocina un kilo de manteca De caldero tengo la receta De accesorio siempre una glopeta Los blancos se mueven avión Este pequeño quería una mansión Me puse pa' joseo y gracias a Dios se nos dio Ya tengo un melón Tengo una casa con pila de putas Kilos kilos de manteca Yo si tengo la receta Con un pene en la glopeta Los kilos se mueven avión Los kilos se mueven avión Desde el pequeño cae de una mansión Yo si tengo la receta Me le indica Divay Me le indica Raven Me la dime soul Real nunca afecta La puta que hay es de nosotros Me la dime Cronix Magical Me la dime lo Yisoo Me la indica complete Diga Ace Dímelo Reyes, los de la magia, el imperio, los de las cabronas misión, Frida Noel, Dímelo D.A.C., el del fucking produce. Es lo mismo llamar al diablo que el diablo sea para tuyo, oíste, hueputa. Dímelo Chivoa, ch, 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 ch. Dímelo Sinfo, dímelo Cavi. Siempre en el aire, nunca en el piso. Lelo de San Dímelo D.A.C. Lelo de San Dímelo D.A.C. Gracias.